Bueno, a continuación, tenemos preguntas que faltan para don Nelson Mauricio Pacheco. No se muevan, por favor. Venga para acá. Aquí estamos. No importa. Venga para acá. Pregunta número uno para bailarines por el símbolo rojo. El arabesque ampliamente utilizado en la danza. ¿Qué es entonces el arabesque? Un giro, una posición, un salto. A, B o C. B. ¡Correcto! Así es. El arabesque es una posición a menudo utilizada en la que el bailarín extiende una pierna hacia atrás en línea recta y a diferente altura. Nelson, ¿quién es el autor de la música El Lago de los Cisnes? Stravinsky, Prokofiev o Tchaikovsky. A, B o C. Un momento, déjame pensar un poquito. C. Correcto. Así es. Además de la bella durmiente y casca nueces, el Lago de los Cisnes pertenece a Piotr Illich Tchaikovsky. Nelson, ¿qué zona de Chile es considerada la más representativa en danzas folclóricas? Chiloé, centro o norte, A, B o C. A. ¡Correcto! La isla de Chiloé se ha convertido quizás en una de las zonas más representativas del nivel folclórico. Por fin un 7 para Nelson Mauricio Pacheco.